Pobre de mi corazón Sin tu amor se está muriendo No le tienes compasión Piensa en ti cada momento Él te quiere de verdad Te juro no está mintiendo Ya no lo hagas sufrir más O no tienes sentimientos Ya no seas necio corazón Ya no le ruegues, te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás el correspondido Ya no seas necio corazón Para que quieres un cariño Que no te saben valorar Y en vez de amor te la castigo Ya no seas necio corazón Ya no le ruegues, te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás el correspondido Ya no seas necio corazón Para que quieres un cariño Que no seas necio corazón Que no se sabe valorar Y en vez de amor te la castigo Que no seas necio corazón Que no seas necio corazón Gracias por ver el video